Pues vámonos con la información, pues fíjate que recientemente el abogado de Ana Bárbara y Ángel Muñoz declaró que ya fueron ratificadas las denuncias en contra de Francisco Ugalde. Esto con ambas carpetas, una de violencia y otra de, bueno, violencia intrafamiliar y otra por amenazas. Uy, qué fuerte, se valoraron las pruebas presentadas y ante esto se les otorgó 60 días naturales de protección. El abogado también mencionó que el delito de violencia intrafamiliar tiene una pena de 1 a 6 años de prisión mientras que por amenazas es de 3 meses a 1 año de prisión, Oscar, ¿no? ¡Wow! Sí, sí está fuerte, pero bueno, esperemos que la situación se esclarezca. Pero por mientras, bueno, mientras tanto, la reina grupera anunció que estará dando parte de un espectáculo en un espectáculo, bueno, en la Ciudad de México. ¡Wow! El próximo 30 de junio junto a Gloria Gaynor, Faye, Marta Sánchez, ¿qué tal? ¡Una mujer chula! Oye, me encanta que Ana Bárbara, ya lo hemos comentado aquí, Oscar, en repetidas ocasiones, que a pesar de toda la situación familiar, este tema de las demandas, que sí por la familia, que sí por la autoría de algunos de sus temas, ella sigue trabajando. ¿Te gusta lo que hace en el show? Sí, me encanta. Yo una vez, bueno, estuve, tuve la oportunidad de estar en un show de ella, me encanta. Y se me hace que es una mujer guerrera, una mujer que no se cansa, que pelea, que lucha, y es como todo, ¿no? Así es. Pues feliz Día de las Madres, Ana Bárbara también. Y oigan, toda esta semana ha estado circulando a través de las redes sociales una fotografía donde, supuestamente, se están dando un beso Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Régida, y Nathanael Cano. Bueno, esta fotografía ha circulado como encabezado que asegura que se dieron un tremendo beso, pero recientemente Jesús Ortiz Paz salió a aclarar lo sucedido. Mencionó que solo le dijo algo al oído y, pues bueno, que la fotografía fue tomada de un mal ángulo. Que puede ser, ¿no? Yo creo que sí puede ser. Sí, se da, se da a circulación. Me va todo diciendo también, pero a la gente le encanta, haciendo referencia a que le encanta o no se encanta el chisme, y la verdad es que sí. Pero bueno, la agrupación se presentó ayer con gran éxito en Metepec, en el marco de una importante feria, y su siguiente presentación será hasta junio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Oye, que hay que ver cómo será la presentación en Ciudad Juárez. Pues recordemos que Chihuahua es uno de los estados de la República Mexicana que tiene estas restricciones para los corridos. Para que no puedas cantar corridos, claro. Y pues, Fuerza Régida está llena de corridos, ¿no? Pues habrá que ver qué hacen en el show, pero pues bueno, es algo que no te puedes perder. Así es, y no se lo puede perder, además de, si fue beso, ¿no? ¿Qué tiene, hombre? Le estaba diciendo algo, suele pasar, a veces así le pasa a uno mientras le anda. Inclusión, inclusión. Claro, es inclusión, pero bueno, cuéntanos qué más chismecito hay en estos tardos. Pues bueno, Yuliana Preciado, hija de Julio Preciado, se convertirá en madre. Y esto se sabe desde febrero del presente año, aunque su estado de salud ha preocupado tanto al intérprete como a sus seguidores. Así es, recientemente Yuliana tuvo que ser hospitalizada debido a complicaciones con su embarazo, pues tuvo una peligrosa pérdida de líquido amniótico. Ahora la joven está estable, pero deberá permanecer en reposo. Y el propósito de este reposo es para que su bebé que viene en camino, pues no nazca prematuro. Sabemos que Julio será un gran abuelo, obviamente, Yuliana una gran madre. Les deseamos mucha salud a ella y a su bebé que viene en camino, y aprovechando, feliz día de las madres. Sí, nosotros vamos a seguir festejando todo el programa a las madres. Esperemos que Yuliana tenga un embarazo mucho mejor. Si hay que estar en reposo, pues hay que guardarse si es posible los nueve meses, pero que ese bebé nazca sano. Y bueno, les mandamos un beso.